Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este tercer encuentro nacional de swing y velero criollo. Mi nombre es William Jiménez. Este taller, iniciando el encuentro, lo vamos a hacer de básico de swing criollo para ponernos a bailar, para que aprendan las bases, la técnica, el rebote y todo lo que ustedes pueden aprender en este tercer encuentro. Y bueno, con este taller van a poder llevar los otros talleres ahí sin ningún problema. Entonces, primero que nada, darle la bienvenida, recordarles que el swing criollo es patrimonio cultural inmaterial de Costa Rica y vamos a empezar a aprenderlo desde cero. Entonces, si allá en casita no saben cómo bailar swing, este es el momento para que aprovechen el espacio, aprendan el básico y puedan empezar a practicar a bailar swing y, ¿por qué no? Ir a un salón de baile con sus amigos y su familia a disfrutar de este hermoso baile. Vamos a iniciar entonces, de una vez, una de las principales cualidades que tiene el swing criollo es el rebote. Entonces, para poder aprender a bailarlo, tenemos que empezar por entender cómo funciona el rebote. Para eso, vamos a iniciar juntando las piernas, vamos a flexionar un poco las rodillas, voy a ponerme de lado para que puedan verlo mejor. Levanto un poco los talones y a partir de ahí voy a empezar a dar golpecitos de talón en el suelo. Voy manteniendo este movimiento y este es el rebote que vamos a empezar a utilizar en el swing criollo. Es importante recordar de que este rebote se mantiene en todo momento. Se mantiene en los desplazamientos, se mantiene en las preparaciones de giro, se mantiene en los colochos, se mantiene en el básico, en las variaciones del básico, siempre vamos a tener este rebote. Entonces, reboto, 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 reboto y reboto. Muy bien, hasta aquí estamos bien, ¿verdad? Ahora, vamos a seguir con las patadas. Esto es muy sencillo, yo lo que voy a hacer es patear hacia el frente. ¿Ok? Alternando las piernas, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Muy bien. Perfecto. Nos vamos a desplazar hacia atrás, un poquito, eso es. Ahora hacia adelante. Muy bien, vamos a girar en el lugar manteniendo la patada y hacia el otro lado, igual manteniendo la patada. Muy bien. Continuamos entonces, a estas patadas le vamos a meter el rebote. ¿Cómo funciona el asunto del rebote? Muy sencillo, cada vez que yo pateo y regreso al centro, voy a hacer una pequeña flexión que me va a permitir mantener el paso con el rebote. ¿Ven? Entonces, cada vez que llego al centro, voy a ir rebotando. Entonces, aquí voy a marcar, pateo, 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 pateo. Y aquí voy rebotando. De igual manera, vamos a ir hacia atrás, voy hacia atrás, eso es. Ahora voy hacia adelante. Muy bien. Mantenemos igual las rotaciones. Eso es. Mantengo la rotación. Hacia el otro lado, funciona igual. Ok. Y seguimos ahí. ¿Qué pasa con los brazos? Muy bien. Los brazos van a funcionar de una manera muy orgánica. Voy a ir moviéndolos. Ok. Que el movimiento salga de los hombros y voy uniendo el rebote con la parte superior del cuerpo para que ya todo el cuerpo pueda funcionar con ese rebote y ese movimiento del swing. Ok. Muy bien. Hasta aquí estamos bien, ¿cierto? Perfecto. Ahora, vamos a meterle un saborcito que le da la cualidad ya para terminar a ese rebote y a esa patada que tiene el swing. Y es un repique. Repique. Ok. Podemos cambiar la patada por talones. O en algunos casos cuando las chicas van a bailar que bailan en taconadas, ¿verdad? A veces en tacones de aguja, entonces muchas veces marcan las puntas. Pero si no, lo más normal son los talones. Ok. A ese repique que les estoy mencionando, es el que cambia completamente la intención del movimiento o la cualidad que tenemos a la hora de hacer el básico. Entonces, por ejemplo, aquí no estamos marcando el repique. ¿Ven? Cuando yo empiezo a marcar el repique, la intención del movimiento cambia. Ok. Y eso es lo que me permite a mí también que los pasos suenen en el piso. El swing criollo también tiene una característica y es que todos los pasos son percutidos en el suelo. Todos suenan. Ok. Entonces, esto viene también de una parte muy interesante en la historia del swing. En donde, en los salones de baile que tenían piso de madera, todos los bailarines sonaban al unísono sus pasos y con eso era que ellos podían bailar incluso hasta sin música, podían seguir bailando con el sonido de las tablas de los salones de baile que poseían todavía ese piso de madera riquísimo para bailar. Ok. Entonces, estamos hasta aquí. Tenemos el rebote, tenemos la patada y tenemos el repique. Lo que vamos a hacer ahora es practicar esto con música para que lo entendamos a nivel musical y lo podamos ya empezar a practicar. Entonces, música para poder practicar esto con música. A ver cómo nos va. Muy bien. Vamos a rebotar. ¿Ok? Reboto, 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 reboto. Eso es. Reboto, reboto, reboto. Muy bien. De acá, pateo y pa, 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 pa. Eso es. Vamos adelante. Y ahora hacia atrás. Adelante. Y atrás. Eso es. Adelante. En el lugar, giro, hago una rotación. Y al otro lado. Le meto el repique. Pa, 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 pa. Eso es. Y voy adelante, mantengo. Voy atrás. Rotamos ahí. Al otro lado. Sigo ahí. Puedo patear también. Recuerden, pateo, 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 pateo. O puedo poner talones. Talón, 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 talón. Eso es. Muy bien. Ok. Sigo ahí. Voy para atrás. Ahora al frente. Rotamos. Al otro lado. Ok. Reboto de nuevo. Pa, 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 pa. Me voy a guiar en la música. ¿Sí? Con la guacharaca. Eso es lo que me guía a mí. Ok. Bien. Perfecto. Ok. Estamos aquí ya con la patada, con el rebote y con el repique. Muy bien. Ahora, lo que vamos a hacer es entender cómo funciona el básico a nivel de swing. Entonces, lo que vamos a hacer primero es, con la pierna izquierda, vamos a empezar con el básico del hombre. Entonces, con la pierna izquierda, vamos a iniciar hacia atrás. Yo empiezo para atrás, de aquí, va a salir como si estuviéramos imaginando que hubiese una bola al frente, salgo a patear, pongo el pie al centro, pateo el otro, centro y regreso atrás. De aquí vuelvo a salir hacia el frente, pateo, centro, pateo, centro y regreso atrás, pateo, centro, pateo, centro y regreso atrás. Pateo, centro, pateo, centro, atrás, pateo, centro, pateo, centro, atrás. Ok. Una de las cosas súper importantes que funcionan aquí es que tengo que entender que existen cambios de peso a la hora de hacer los movimientos, que eso me va a permitir que el paso se vea más fluido y a nivel de ejecución me va a permitir desarrollarlo de una manera más fácil. Entonces, el swing tiene seis tiempos musicales y esos se reflejan en el básico que vamos a empezar a hacer. Voy a ponerme de lado para que vean el básico del chico, ahorita vamos con el de la mujer. El hombre entonces iría con la pierna atrás, uno, dos. ¿Ven esto? Esto es importantísimo porque ese cambio de peso me permite a mí marcar los rebotes. Entonces, yo marco uno, dos, pateo en tres, cuatro, cinco, seis y regreso atrás con la pierna izquierda. Atrás y pateo, pateo, atrás y pateo, y pateo, atrás y pateo, y pateo, atrás y pateo, pateo, atrás. Pateo, pateo, atrás. Vean que en todos los cambios de peso yo estoy rebotando, que eso es importante. Pateo, pateo, atrás, pateo, pateo, atrás, pateo, pateo, atrás, pateo, pateo, atrás. Puedo poner en lugar de patear el talón, ¿verdad? Talón, talón, atrás, talón, talón y atrás, y talón, y talón, atrás. Talón, talón, atrás, talón, talón, atrás, talón, talón, atrás, talón, talón, atrás. ¿Ok? También tenemos que tener claro que si yo vengo de atrás, tengo que patear la bola, ¿verdad? O de una vez ir al frente. Si yo pongo al centro y luego pateo, ya ahí me perdí en la cuenta musical. Si no que tengo que recordar que yo de atrás salgo a patear de una vez, pateo y atrás. Dos patadas, atrás, pateo, una, dos, atrás, una, dos, atrás, una, dos, atrás, uno, dos, atrás. Tras, tres, cuatro, cinco, seis, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, dos, tres, cuatro, cinco, seis, dos, tres, cuatro, cinco, seis, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Ok? Muy bien, vamos con la chica. La chica funciona igual, 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 son las mismas características y la misma cualidad, solamente que la mujer va a empezar con la pierna derecha hacia atrás. Igual, pierna derecha atrás, igual tiene este cambio de peso que es importante, ¿para qué? Para rebotar. Entonces yo pongo mi derecha atrás y de acá voy a salir a patear. Pateo, pateo, atrás y pateo, pateo, atrás, pateo, pateo, atrás, pateo, pateo, atrás. Igual que el hombre, puedo venir de atrás y poner talón, talón, atrás, talón, talón, atrás, talón, talón, atrás, talón, talón, atrás o punta, punta, atrás, punta, punta, atrás, que ya esto es, si la mujer maneja unos tacones muy altos que tal vez no le permitan marcar el talón, muchas marcan punta, la mayoría marca talón aunque esté con tacones pero existe esa posibilidad si todavía no sabemos ahí manejarnos muy bien con los tacones altos, entonces de atrás, pateo, pateo, atrás, pa, pa, atrás, uno, dos, atrás, con cuenta sería, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 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 un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, si, ese sería entonces el básico del hombre y el básico de la mujer, recuerde que como el swing criollo es un baile en pareja, lo vamos a hacer relación espejo, eso significa que la mujer está al frente mío, el hombre va a iniciar con la pierna izquierda hacia atrás y la mujer va a iniciar con la pierna derecha hacia atrás, ok, eso significa que cada vez que el hombre vaya con su pierna izquierda hacia atrás la mujer va a ir al mismo tiempo con la pierna derecha hacia atrás y de ahí van a salir a patear, a patear igual, patea, patea, igual, si, el hombre igual atrás, patea, patea, atrás, patea, patea, atrás, patea, patea, atrás, ok, vamos a intentar hacer esto entonces con música para ver cómo nos va con ese básico de swing y bolero, perdón, swing y bolero, oígame a mí, no, de swing criollo nada más, swing criollo básico, si, tanto de hombre como de mujer, entonces recuerden, el hombre empieza con la pierna izquierda hacia atrás y la mujer con la pierna derecha hacia atrás, si, vamos los hombres, y 5, 6, 7, y atrás, patea, 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 atrás, patea, patea, atrás, eso es, pa, pa, atrás, 1, 2, 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 atrás, patea, 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 Pateo, pateo, atrás. Eso es. Siguen los hombres, no paren. Los hombres continúan ahí. Sigo, siguen los hombres. Atrás, pateo, pateo, atrás. Sigo ahí hombres. Mujeres, atrás, pateo, pateo, atrás. Derecho, atrás. Pa, un, dos, atrás. Un, dos, atrás. Eso es. Atrás, un, dos, atrás. Un, dos, atrás. Pa, pa, atrás. Eso mujeres, los hombres siguen con su básico, con la izquierda atrás. Ok. Eso es. Nos acomodamos frente a frente. Hombre frente a la mujer. ¿Sí? Hombre es izquierda, mujer es derecha. ¿Estamos claros? Frente a frente. Viene. Cinco, seis, siete. Y atrás. Pateo, pateo, atrás. Pateo, pateo, atrás. Sigo ahí. Atrás. Sigo. Las mujeres. Atrás. Pateo, pateo, atrás. Pateo, pateo, atrás. Eso es. Atrás. Pateo, pateo, atrás. Atrás. Pateo, pateo, atrás. Vamos mujeres. Los hombres. Atrás. Pateo, pateo, atrás. Pateo, pateo, atrás. Atrás. Eso. Tenemos que ir coordinados. Cada vez que el hombre lleva la pierna izquierda atrás, la mujer lleva la derecha hacia atrás. Y patea al mismo tiempo. ¿Ok? Atrás. Atrás. Pateo, pateo, atrás. Ok. Perfectísimo. Ya aquí tenemos el básico de swing criollo. Muy bien. Ahora vamos a ver la conexión de pareja a la hora de bailar el básico, que eso también es muy importante. ¿Cómo funciona esto? Bueno. En este caso vamos a hacer lo siguiente. Cuando el hombre lleva la pierna izquierda hacia atrás, da la mano. ¿Ok? Pide la mano de la chica. La chica, cuando lleva la pierna derecha hacia atrás, da la mano al hombre. Derecha con derecha. Y el hombre, izquierda con izquierda. El hombre lleva la palma de la mano hacia arriba, la mujer la palma de la mano hacia abajo. Eso va en el mismo momento que la pierna va hacia atrás. Entonces, yo marco atrás y de una vez, pa, pido mano. ¿Ok? Igual el hombre, hacia atrás y pone la mano. Atrás. Pateo, pateo, atrás. Pateo, pateo, atrás. Pateo, pateo, atrás. Pateo, pateo, atrás. El hombre pide la mano. Izquierda el hombre. ¿Ok? Atrás. Pa. Y atrás. Un, dos, atrás. La mujer, atrás. Pone la mano cuando va con derecha atrás. Pa. Un, dos, atrás. Un, dos, atrás. Un, dos, atrás. Un, dos, atrás. Entonces, ¿cómo funciona esto del agarre? Funciona de esta manera. ¿Ok? El hombre pone esta posición, pide la mano, la mujer coloca y existe un agarre muy pequeño a la hora de marcar que viene siendo como atrás. Atrás, uno, dos, atrás. Atrás, uno, dos, atrás. Tanto el hombre jala como la mujer jala. Los dos jalan. Entonces, esa es la resistencia que se genera a la hora de tener ese contacto con la pareja. ¿Ok? Entonces, existe ese agarre. Repito. Cada vez que el hombre va hacia atrás con izquierda, sucede esto. Y cada vez que la mujer va con derecha atrás, da la mano para que suceda esto que estamos viendo. ¿Ok? Ustedes también en los salones de baile van a poder ver que también existe ese contacto como que se dan una palmada. ¿Sí? Que hay una palmada. También es válido cuando están en un salón. ¡Pah! Nada más hay un contacto ahí como para, ¿verdad? Hacer ver que van coordinados a nivel superior y que existe ese contacto de pareja cuando van con la pierna hacia atrás. Entonces, pueden utilizar las dos versiones. El agarre, ¿sí? Que si en el caso de que ustedes están aprendiendo, es muy bueno que practiquen primero con el agarre para que tengan claro a nivel de coordinación cómo funciona esa conexión de pareja. Y ya después, cuando tienen más práctica, pueden empezar con esa palmadita que les estoy diciendo. Entonces, ahora vamos a trabajarlo con el agarre, ¿sí? Para que lo podamos entender bien. Repito entonces, cada vez que el hombre va con la pierna izquierda hacia atrás, da la mano o pide la mano. Y cada vez que la mujer va con la pierna derecha hacia atrás, coloca la mano derecha en el brazo de él para que exista entonces lo que ya vimos que es esa conexión. ¿Ok? Entonces, el hombre es al mismo tiempo que va el pie izquierdo hacia atrás, igual da la mano hacia atrás. Entonces, siete, ocho, atrás, pa, pa y mano. Pateo, pateo, pateo y mano. Pateo, pateo y mano. Pateo, pateo, mano. Pateo, pateo, mano. ¿Ok? Atrás, pateo, pateo, atrás. Pateo, pateo, atrás. En el caso de la chica funciona igual. Atrás, pateo, pateo, atrás, pateo, pateo. Pateo, atrás, pateo, pateo, atrás, pateo, pateo, atrás, pateo, atrás, pateo, pateo, atrás, pateo, pateo, atrás. ¿Sí? Ok. Eso lo vamos a practicar. Si están solitos en la casa, no hay ningún problema. Pueden practicarlo como lo estoy haciendo yo. O si tienen a su pareja, a su esposa, a su amiga, a su hermana, a con quien ustedes quieran practicarlo, a su hermano, ¿por qué no? Agarran entonces esta posición y trabajan ya el contacto para que lo puedan vivir mejor ya con alguien bailando en la casa. ¿Ok? Vamos a hacer entonces esto con música y luego vamos a ver cómo iniciamos el baile. ¿Sí? Entonces vamos con música a ver este básico con el contacto de mano. para ver cómo nos va con eso. ¿Ok? Perfecto. Voy primero con los hombres. ¿Sí? Hombres, izquierda, atrás. ¿Estamos? Cinco, seis, siete y atrás. Pa, pa, atrás. Un, dos, atrás. Un, dos, atrás. Un, dos, atrás. Pa. Pa. De amarillo azul y rojo. De amarillo azul y rojo. De amarillo azul y rojo. Ok. Atrás. Pateo, pateo y mano. Pateo, pateo y mano. Pateo, pateo y mano. De amarillo azul y rojo. Mano. Un, dos, pa. Un, dos, pa. Eso es. ¡Ay, mami! Pa. Un, dos, atrás. voy con la mujer, sale y atrás, 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 bate, bate, atrás, bate, bate, atrás, 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 eso mujeres, atrás, eso es, hombres, y pa, un, dos, atrás, eso, pa, pa, un, dos, atrás, un, dos, atrás, un, dos, atrás, pa, un, dos, atrás, un, dos, atrás, pa, eso es, atrás, bateo, bateo, atrás, bateo, bateo, atrás, vamos, vamos, mujeres, pa, un, dos, atrás, un, dos, atrás, reboto, reboto, atrás, un, dos, atrás, eso es, pa, siempre tengo que rebotar, ok, siempre, ok, perfecto, cómo les está yendo, espero que súper bien, ya tenemos entonces el básico del hombre y el básico de la mujer, ok, entonces, lo que vamos a hacer ahora es ver cómo entramos, sí, cómo yo empiezo a bailar con la chica, entonces, lo que vamos a hacer ahora es muy simple, yo voy a agarrar a la mujer, yo la saco a bailar, verdad, me traigo a la chica a la pista, le tomo su brazo derecho, su mano derecha, voy a levantar un poquito, este es el inicio, digamos, de bailar swing, el más sencillo, ok, yo agarro la mano derecha de ella, voy a levantar el brazo a la altura de mi barbilla, levanto el brazo y cuando bajo el brazo voy a empujar un poco hacia donde ella, para qué, para que cuando yo haga ese empujoncito, la mujer vaya hacia atrás con la pierna derecha, sí, yo voy arriba, hago ese empujoncito, la mujer empieza hacia atrás y ahí soltamos para empezar el básico, porque recuerden que el agarre solamente está cuando voy hacia atrás, en las patadas no hay agarre, entonces, repito, estoy de chica, el hombre te va a levantar el brazo, cuando el hombre baja el brazo y te indica hacia atrás, vamos a hacer la pierna hacia atrás y de aquí ya empezamos el básico que ya vimos, ok, en el caso del hombre funciona igual, levanta el brazo, hace la indicación de la chica hacia atrás y cuando hace esa indicación la pierna izquierda va a ir hacia atrás, entonces, sería levanto y atrás, pateo, pateo, atrás y ya aquí seguimos con el básico que vimos anteriormente, ok, repito, saco a la chica a bailar, la traigo al centro de la pista, le tomo el brazo derecho, levanto a la altura de mi barbilla y cuando voy a ir hacia atrás, empezamos, entonces, subo, atrás, uno, dos, atrás y aquí continuamos con el ejercicio que hicimos anteriormente, en el caso de la mujer funciona igual, en este caso yo voy a esperar a que el hombre me indique el inicio del baile, entonces, si estamos aquí, el hombre me hace la indicación y cuando él me baja, yo llevo la pierna derecha hacia atrás y aquí entramos al básico, ok, aquí entramos al básico y continuamos haciendo el ejercicio que estamos haciendo, si, muy bien, vamos a hacer eso con música, ese inicio para que lo relacionemos con la música y luego vamos a ver el giro, cómo se gira en swing, ok, vamos a ver, entonces, saco a la mujer, verdad, la traigo al centro de la pista, esto es muy rápido, no me voy a quedar ahí mucho tiempo, yo simplemente agarro el brazo, arriba y atrás, un, dos, atrás, un, dos, atrás y ya aquí empezamos, ok, voy de nuevo para empezar, ok, cinco, seis, siete, ocho y ahí entro, vamos, otra vez, siete, ocho, arriba, atrás y un, dos, pa, un, dos, pa, la mujer, entro, sí, arriba y atrás, un, dos, atrás, un, dos, atrás, un, dos, atrás, otra vez, siete, ocho, atrás, va, pa, pateo, pateo, atrás, pateo, pateo, atrás, pateo, pateo, atrás, Otra vez 5, 6, 7, 8 Atrás Pateo, pateo, atrás Eso, chicas Una vez más los hombres 5, 6, 7, 8 Atrás 1, 2, atrás 1, 2, atrás Eso es Ok, muy bien Ahí tenemos entonces Vean que ya hemos visto El rebote Las patadas El repique El básico del hombre y de la mujer Y como iniciamos el baile Que es súper importante A la hora de sacar a una chica a bailar Pues tenemos que saber Cómo entrar coordinados Ok Entonces Ya con todos estos elementos Vamos a ver Dos elementos más Que va a ser Cómo girar Sí Y vamos a ver Cómo podemos nosotros Hacer pasos de manera individual En esto Entonces vamos a ver Algunos movimientos O pasos sencillos Que me van a permitir A mí no solamente Poder aplicarlos A la hora de bailar En pareja Sino que también Me va a permitir A mí poder entender Un poco más Cómo funciona el swing A nivel de rebote A nivel De repiques Y a nivel de desplazamientos Y con otros cambios De peso Que son diferentes A los que vimos En el básico Sí Entonces Más adelante En el encuentro Vamos a tener un taller Con Gaby Vergara Que ella nos va a dar Un taller de técnica De giros Vamos a ver El giro sencillísimo Ok Como para que nosotros Empecemos a entender Cómo funciona Y ya si quieren después Pueden ver el taller Con Gaby Que ella nos explica Ya más detalladamente Los giros de swing Ok Entonces Para poder girar en swing Vamos a hacer Dos cositas Podemos tener Preparaciones sencillas La más tradicional Es preparar al frente Sí Existen preparaciones Al lado O preparaciones En el lugar Ok Como estamos empezando Ustedes van a elegir La preparación Que para ustedes Sea más sencilla Para que puedan iniciar En la práctica Y ya luego Ustedes puedan ir Apostando por la preparación Al frente Ok Entonces Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Vamos a marcar Ya sea al lado Al frente O en el lugar No vamos a abrir La preparación Más del ancho De los hombros Estamos hablando De que si yo abro al lado Sería más o menos En esta posición Ok O al frente O en el lugar Sí Existe un rebote A la hora de preparar Que es esto mismo Que hicimos al principio Nada más que yo lo voy a aplicar Pa ¿Ven? Es como un Brinquito pequeño Nada más que no estamos brincando Es un rebote Hacia el pie Que estoy realizando La preparación Y a partir de ahí Hacemos el giro Entonces yo Preparo Y voy a girar ¿Sí? La misma pierna Que marca La preparación Es la misma Que me va a frenar Entonces si yo preparo Izquierda Me frena Izquierda Si yo preparo Derecha Me frena Derecha ¿Ok? Es importante Que la preparación Es rebotada Pero el giro No es rebotado ¿Sí? Porque si no Nos veríamos rebotando Muy extraño En el giro ¿Ok? Entonces preparamos rebotado Pero el giro Es Abajo ¿Ok? Importante también Tener consideraciones Del spot ¿Verdad? Saber hacia dónde Estoy girando Para no marearme Y para no perderme Normalmente cuando Trabajamos en pareja Mi referencia De giro Va a ser Mi pareja La persona Que tengo al frente Entonces es importante Tener eso claro Para no girar Y caer en otro lado ¿Ok? Y perdernos ahí Entonces Vamos a hacer lo siguiente Muy sencillo Voy a preparar Y vamos a hacer Un giro Con izquierda Yo preparo Y giro Y quedo ahí ¿Ok? Repito Preparo Y giro Es importante Que Trabaje Metatarsos ¿Ok? Para que se nos haga Más fácil El trabajo De girar ¿A qué me refiero Con metatarsos? Bueno, es la bolita Que tenemos acá En el pie Levantamos un poco Los talones Y ahí vamos a quedar En metatarsos Entonces así Como tenemos que girar Entonces vamos a hacer Un giro primero Con izquierda ¿Sí? Siete Ocho Preparo Y giro Y quedo ahí ¿Ok? Una vez más Sale Siete Ocho Preparo Y giro Muy bien Una vez más Siete Ocho Preparo Y giro Ahora lo vamos a hacer Con derecha Muy bien Con derecha siempre es un poquito Más fácil Entonces vamos con derecha Siete Ocho Preparo Y giro Una vez más Siete Ocho Preparo Y giro Otra vez Siete Ocho Preparo Y giro Muy bien No se preocupen Si no les sale de una vez Esto requiere de práctica Igual que el básico de swing Y todo lo que tiene que ver con baile Entonces Practiquen bastante Para que ya puedan empezar a girar Cada vez mejor Y puedan empezar a hacer Pues por supuesto Cada vez más y más y más giros Si principalmente las chicas Que son las que más pasan girando En el baile Ok Vamos ahora a hacer Los dos giros Entonces lo que yo voy a marcar Primero es izquierda Marco izquierda Giro Marco derecha Y giro Si Repito Marco izquierda Giro Derecha Y giro Ok Una vez más Sale Siete Ocho Izquierda Giro Giro Derecha Giro Es importante terminar el paso ¿Verdad? O sea no querer hacer un giro Sin haber terminado el otro Yo tengo que preparar mi pierna Para girar Y luego preparar mi pierna Para girar ¿Si? Para que me queden los dos giros ordenados Y me calce con la música Cuando querramos hacerlo con música Entonces Una vez más Para luego poner la música Seguidos ¿Verdad? Izquierda y derecha Izquierda Izquierda Y Derecha Y Quedo ahí ¿Estamos claros? Otra vez Ok Va de nuevo Siete Ocho Izquierda Giro Derecha Giro Última vez Última vez Para hacerlo con música Siete Ocho Izquierda Giro Derecha Giro ¿Si? Vamos ahora a hacerlo con música Para practicar Entonces Estos giros Que acabamos de ver Para el swing criollo Muy bien Muy bien Vamos a rebotar Reboto 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 Eso Siento la música Muy bien Eso es Primero izquierda Solo izquierda Nada más ¿Ok? Viene a ver Cinco Seis Siete Y Gira Y quedo ahí Solo uno Siete Ocho Va Eso es Una vez más Cinco Seis Siete Y Ahora derecho Cinco Seis Siete Y Va Quedo Una vez más Cinco Seis Siete Y Quedo ahí Ahora sí Izquierda Y derecha ¿Ok? Mantenemos siempre el rebote Recuerden Cinco Seis Siete Y Izquierda Derecha Sigo ahí Una vez más Cinco Seis Siete Y Izquierda Derecha Sigo ahí Otra vez Cinco Seis Siete Y Izquierda Derecha Y quedo Última Cinco Seis Siete Y Izquierda Derecha Quedo Muy bien Ok Perfecto Ya con eso Tenemos por lo menos La sensación de lo que es girar En swing ¿Verdad? Evidentemente tenemos que practicarlo montones Para poderlo Perfeccionar Y bueno Pues evidentemente para poder cada día girar y girar más Ok Ya saben que Más adelante Vamos a tener el taller con Gaby Vergara Para poder Este Perfeccionar los giros ¿Verdad? Entonces Ahí para que aprovechen este taller Y todos los demás que vienen después de este En el tercer encuentro nacional de swing y bolero criollos Muy bien Ok Vamos a hacer varios pasitos Libres Para que los tengan ahí Y los puedan también ustedes practicar en la casa Son muy sencillos El primero que vamos a hacer es Abro, cierro Nada más Abro, cierro Ahí recuerden que yo tengo que mantener siempre el rebote Ok Entonces yo abro, cierro Puedo desplazarme dos Uno, dos Uno, dos Uno, dos Uno, dos Ok Ese es el primero ¿Sí? El primero que vamos a hacer Ok El segundo que vamos a hacer son Repiques Pa, 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 pa Las rodillas van hacia adentro Estoy en puntas Llevo las puntas al frente Y empiezo a trabajar Voy a volverme ¿Sí? Empiezo a trabajar este movimiento Como siempre rebotando Este es el segundo Pasito que vamos a ver Ok Muy bien El tercer paso Que vamos a ver Va a ser Rodillas arriba Este Subo rodillas Subo rodillas Subo rodillas Y vean que yo Sigo rebotando Ok El rebote nunca se pierde Y subo rodillas Y las llevo De adentro Hacia afuera Ok De adentro Hacia afuera Eso es Ahí Ok Existen muchísimos Pasos libres De swing Criollo Vamos a ver estos tres Como para que tengan Algo de material Ahí Y lo practiquen En la casa Ok Vamos a hacer esto Con música Ya para ir Finalizando Hacer un resumen Del taller Para que puedan Llevárselo ahí Todo para La casita Muy bien Vamos con música Entonces Viene a ver Ok Reboto Y Ok Seguro ahí Revoto Reboto 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 Ok Muy bien Voy a patear Ok Pateo Y Pateo 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 Pateo, 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 ok. Muy bien. Vamos al lado. Abro, 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 eso es. Muy bien. Sigo. Voy a salir dos. Y, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos. Eso es. Quedo uno. Uno, 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 eso. Repique. Uno, pa, 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 pa. Muy bien. Rodillas arriba. Y, un, 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 pa, 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 pa. Bien arriba de esas rodillas con el rebote. Pa, 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 pa. Eso es. Muy bien. Ok. Reboto de nuevo. Pa, pateo. Y, eso. Vamos ahora a repasar, ¿ok? Básico, hombre y mujer. Recuerden que el hombre empieza con izquierda, la mujer con derecha. Nos colocamos. Empezamos a bailar. Recuerden la indicación. Cinco, seis, siete, ocho. Atrás. Pa, pa, atrás. Eso, hombres. Izquierda atrás. Pa, pa. Sigo. Atrás. Mujeres. Derecha atrás. Pa, 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 pa. Pues la mano derecha. Recuerden. Pa, pa, atrás. Pateo, pateo, atrás. Pateo, pateo, atrás. Eso es. Atrás. Pateo, pateo, atrás. Ok. Nos separamos. Y reboto. Tienen los giros. Ok. Primero, izquierda. Cinco, seis, siete. Y giro. Y quedo. Otra vez. Sale. Giro. Y sigo ahí. Ok. Sigo. Izquierda. Ahora derecha. Cinco, seis, siete. Y... Izquierdo. Sale. Última. Y... Eso es. Uno y uno. Izquierdo y derecho. Ok. Cinco, seis, siete. Y... Izquierdo. Derecho. Reboto. Cinco, seis, siete. Y... Izquierdo. Derecho. Una vez más. Cinco, seis, siete. Y... Izquierda. Derecha. Sigo. Última. Cinco, seis, siete. Y... Izquierda. Sigo. Ok. Muy bien. Acabamos de repasar todo lo que vimos en este taller de Swing Criollo Básico. Para que ya ustedes tengan las bases, para que puedan disfrutar de todo el resto de talleres que tenemos en este tercer encuentro nacional de Swing y Bolero Criollos, modalidad virtual. Muy bien. Entonces, muchísimas gracias, esperando que les haya gustado el taller. Repito, mi nombre es William Jiménez, somos la red de embajadores del Swing y Bolero Criollos. Este es el tercer encuentro nacional de Swing y Bolero Criollos. Recuerden, todas las actividades que tenemos programadas para ustedes, incluyendo el espectáculo que vamos a tener en la noche en el Teatro Eugil O'Neill, para que no se lo pierdan, señor Bolero, y todo el resto de actividades que tenemos programadas hoy y mañana, domingo, en este tercer encuentro nacional de Swing y Bolero Criollos. Muchísimas gracias, sigan con el siguiente taller y que tengan muy buen día. ¡Cumbia! 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 ¡Ja, ja!